La Pedagogía de la Confianza En general hemos aludido poco explícitamente a lo que es el nivel sobrenatural Hay una confianza natural y una confianza sobrenatural, dijimos al inicio Una virtud de la esperanza natural Yo espero hacer esto con mis medios, con la ayuda que recibo, etc. Yo confío, tengo esperanza Pero yo también estoy llamado a tener una confianza y una esperanza en un nivel superior La virtud, como les decía una vez anterior, de la esperanza está como un poquito relegada Así dejada en segundo plano Parece que el hombre cristiano, digamos, tiene que esforzarse como tal de vivir la fe y vivir el amor La caridad Pero se deja como un poquito soto boche así Pero también la confianza y la esperanza Son virtudes teologales Y diríamos que es a veces más importante Porque lo más propio del hombre en camino Nosotros, digamos, que peregrinamos a lo definitivo Es la esperanza Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos solo en el plano natural Todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Del educador, cómo tiene que educar, crear confianza, respetar, etc. Todo eso lo debemos hacer Pero no basta ¿Por qué? Porque las vaivenes de esta vida Las miserias que acarreamos Tanto naturalmente como por nuestro pecado, digamos Por los pecados de los demás Corroben tanto el fundamento de poder tener confianza Que si yo no tengo una confianza superior Humanamente no puedo No resisto Caigo en la depresión O caigo en la angustia Vivo tenso Que es como la realidad primaria de las personas hoy día Viven tensas Están estresados Porque humanamente no son capaces No somos capaces de vivir tranquilos Es demasiado revuelto el tiempo actual Más que nunca hoy día Todo se cuestiona Todo está revuelto ¿No es cierto? No tengo que hablar más de eso Lo vivimos Hay cosas que no vamos a lograr humanamente Hay cosas que no puedo esperar solucionar O alcanzar Si no es por una fuerza superior Y esa es la virtud teologal de la confianza La virtud teologal de la esperanza Y lo que tiene que hacer el educador de la fe No un ateo ¿No es cierto? Un educador ateo Podrá hacer muchas cosas Sin duda Pero esto otro no ¿Por qué? Porque yo tengo como educador Que alimentar esta semilla Que ese niño Recibió ya en el bautismo Más todavía en la confirmación Se recibe eso Pero si no se cultiva La confianza teologal La esperanza en Dios No va a surtir efecto Y voy a ser un hombre más a la deriva Como todos Más expuesto ¿No es cierto? Como todos Más inseguro Como la gran mayoría del mundo O sea Hay una tarea aquí Inmensamente grande Fíjense ustedes La dignidad Hemos hablado mucho de la dignidad Autoestima ¿No es cierto? Autovaloración ¿Cuánta es la dignidad? Cuanto más Mayor es la dignidad Que yo recibo Por ser hijo de Dios Por ser templo del Espíritu Santo Por ser miembro de Cristo Por ser familiar de Dios Como dice San Pablo Si eso yo como educador No lo transmito O sea Yo personalmente Todavía como educador No estoy descubriendo Esa realidad Profunda de dignidad O sea ¿Cuánto tendría que hacer Mi respeto Por esa persona Que es miembro de Cristo? Piensen cuando San Pablo por ejemplo Habla del cuerpo ¿Cómo tratan ustedes al cuerpo? Visto a la luz de la fe Es otra cosa Mucho más grande ¿No es cierto? Porque es el cuerpo de Cristo Soy miembro de Cristo Etcétera Yo tengo la dignidad De hijos Dice San Juan Dios nos llamó Nos dio el espíritu de hijos Y de verdad lo somos No es una mentira Lo somos de verdad Esa fe Es la que tiene que Cultivar el educador El educador católico Si no tiene el fe en eso No va a poder educar nunca Es lo primario Que él crea en eso Piensen ustedes En lo que significa Sentimiento de inferioridad El hecho de que nos veamos Siempre cayendo Fallando Cometiendo a veces Los mismos pecados Digamos O sea ¿Cómo vamos a creer En nosotros mismos? Humanamente no Solamente en la luz de la fe A la luz de la fe Que Cristo me perdona Que Cristo dio su vida Por mí Para restaurar Mi dignidad Para que mi alma Reluzca De nuevo A pesar de que yo La haya manchado Y saberse realmente perdonado Saberse enteramente Restituido En gracia Por el sacramento De la De la confesión ¿No es cierto? Por la Eucaristía O sea Este es otro nivel Que nosotros no Consideramos Tanto Y que tenemos que Considerarlo Fuertemente Piensen ustedes En cuántas cosas Humanamente Nos sentimos Incapaces O mejor dicho Que humanamente No son posibles De realizar Tenemos tareas Imposibles Más todavía Si nos consideramos Digamos Con las tareas inmensas Que tenemos Ya como Como cooperadores De Dios Aquí en la tierra Como en el orden Natural Y de la redención ¿Qué podemos hacer? Muy poco ¿Y qué dice San Pablo? Todo lo puedo En aquel que me conforta Todo lo puedo En aquel que me conforta Así como dice San Pablo ¿No es cierto? Mira Sí Abundó el pecado Pero donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Cierto No tenemos capacidad Pero En el Señor Yo todo lo puedo Ese es el nivel De educación De la confianza Que nosotros Tendríamos Que Fomentar En los nuestros Hacerles Verse Apreciarse En otra luz Apreciarse En otra luz Tener confianza En ellos mismos A otra luz Y enseñarles A creer Que pueden hacer Cosas imposibles Con la gracia Con la gracia Con la gracia de Dios Si Dios lo quiere Yo soy capaz Él me va a dar Él me va a dar El hacer Hay algo aquí Que se los menciono Porque sería muy largo Y seguramente Y seguramente ustedes Algunos Han hecho el curso Sobre la fe práctica En la divina providencia En este lenguaje En este lenguaje de la fe práctica De que se trata De que el educador Pueda Infundir Inculcar Fomentar En los suyos La más sólida fe En el poder En la bondad En la sabiduría De Dios providente La fe en que Dios Tiene un plan Con mi vida Y con nuestra vida Y con el mundo Que no estamos A la deriva Que Él escribe Directo En líneas Chuecas Que Él sabe sacar Bien del mal Que Él nunca Me abandona ¿No es cierto? Esa persona Ese hijo Ese alumno Esa persona Que yo he educado En la fe práctica En la divina providencia Está provisto Por así decir De una coraza Que no hay nada Que le haga mella A su seguridad A su victoriosidad Confía Plenamente Como lo rezamos nosotros ¿No es cierto? En tu poder Y en tu bondad Fundo mi vida ¿Cierto? En eso En ello No en mí mismo En tú En ti En el Señor Yo fundo mi vida Y por eso creo Ciegamente Eso es lo que queremos lograr Personas Que tengan Ese cuño Ese talante Entonces De nuevo Con San Pablo Pueden decir Yo he vencido al mundo Perdón El Señor lo dice ¿No es cierto? Yo he vencido al mundo Nosotros también Lo vamos a vencer No hay nada Que me quite mi esperanza No hay nada Que me quite mi confianza Por eso El Padre Que entre nos Pudía ¿No es cierto? Entregarnos a nosotros Esa tranquilidad Esa paz Que el mundo no puede dar Y que los medios humanos El mejor educador del mundo En el plano puramente normal No puede darnos ¿Eh? Es una tarea Inmensa Porque ¿Dónde está Dios hoy día? ¿No? ¿Dónde está? ¿Está en mi vida? ¿Está en las cosas que me pasan? ¿Está en las desgracias? Si yo no soluciono ese problema Nunca voy a poder tener confianza Y el educador Tiene que ayudar A las personas Que aborden esa problemática Afuciante ¿No es cierto? Difícil Del mal en el mundo De las discordancias Que hay en el mundo Y de la presencia activa De un Dios En la historia De un Dios Que hace historia Conmigo Que no me deja Y que es victorioso Sea cual sea El camino Por el cual nos lleve ¡Vamos! Sí ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.